Vino a la puerta de la radio Guazorra, ahí está toda la policía rodeándolo, después si puedo te mando un video. Finalmente se realizó la denuncia contra el señor Carlos Ezequiel Guazorra. Pero tiene un día tranquilo ese chico. Y si sigue cometiendo un buen delito lo van a terminar denunciando siempre. Es una mosca, yo lo denuncié y tiene cuatro denuncias mías. Tenemos algo de tu amigo, ¿no? Así es, Babi. Finalmente se realizó la denuncia sobre Ezequiel Guazorra, en contra de Ezequiel Guazorra. Fecha del 7 de junio cayó en la Fiscalía de Instrucción de Córdoba. Esta denuncia es por varios delitos. El delito de instigación a cometer delitos. El delito de incitación a la violencia colectiva, que lleva una pena de 3 a 6 años, contra el señor Carlos Ezequiel Guazorra. También el delito por ciberacoso. Todo esto fue presentado por... Pero tiene un día tranquilo ese chico. Y si sigue cometiendo un buen delito lo van a terminar denunciando siempre. Me parece una mosca. Yo lo denuncié y tiene cuatro denuncias mías. Acá le hicieron... La de la silobolsa es grave, la de mandar a quemar los campos y abrir la silobolsa. Así es. Porque se ha hecho, se consumó. Sí, sí. Y también, bueno, esto ya lo habíamos comentado la semana pasada, creo que al principio de semana, de la señora Abigail Luna, que fue víctima del ciberacoso de Guazorra. La llamó en varias oportunidades y de manera pública por redes sociales. Y acá, abro comillas, gatito del presto, putita del presto y otras cosas más que, por supuesto, son lesivas al honor de... Bueno, pero allá deben estar las agrupaciones Vita haciéndole... No las vi. No las viste. Ah, qué lástima. No las vi. Lo que están reclamando es que se le termine la presión en suspenso, que vaya preso por estas nuevas elecciones al honor de esta persona. Hay que esperar primero que se pida la justicia. Se tiene que despedir la justicia. Esto es lo que están pidiendo en esta denuncia. Y, por supuesto, que le quepa pena y condena por estos nuevos delitos. Así que, una denuncia más para el amigo de Manuel Adorni, tuyo, Ezequiel Guazorra. El mío no, pero la verdad que yo lo tengo denunciado. Es lo que tenían que haber hecho todos los periodistas. Lo que pasa es que los periodistas se... No, deja de querer hacerse eso, pero yo no. Vos sabés que una vez se empezó a pelear con alguien que usaba mi apellido, pero que no era yo, y se empezó a pelear. Lo empezó a insultar pensando que era yo. Le seguía la discusión, o sea, mi fake, digamos, mi trucho. Le seguía la discusión y se la creyó. Y entró como en una pelea a sangre. Es un chico, le explicamos al que no conoce. Un chico que para mí habría que hacerle un examen psicológico peligroso. Muy peligroso. Acá ha venido a hacer con mentillo la puerta de radio, es crache. Es un tipo raro. Igual las fotos están con Cristina y Alberto. O sea que no es un átomo. Sí, para que la gente sepa es el que se viste azul, porque siempre se viste igual. Así es, o con campera venezolana. Acá recuerdan, en esta denuncia, que dio prestaciones directas al Estado en el municipio de Merlo, si lo recordamos, como profesor de periodismo, cuando no tiene un título que lo habilite para eso, y que ahora trabaja de actor en el polo audiovisual de la misma intendente. ¿Vicial? Polo audiovisual de Merlo, que ahí está contratado, cobrando un conchado como... Bueno, muy bien el intendente de Merlo, que también el intendente de Merlo, entre otras cosas, tenía que haber renunciado porque está procesado. Está condenado por eso. Nosotros cada vez que hablamos de alguien, dice, eh, ¿por qué me pegás? Chicos, es una radio, si no podemos hablar de ustedes, ¿qué hacemos? Pasamos dibujitos animados. Ustedes no hagan cagadas, nadie los nombra. A ver, ¿cuántos intendentes hay en la Argentina? ¿Cuántos gobernadores? ¿Cuántos que nadie los nombra? No sé, todavía no los investigamos, pero nadie los nombra. No se conoce. No los investigamos. Pero no, pero por lo menos no hay ninguna condena, porque siempre te llaman a tribunales, te dicen, fue condenado este, aquel. Nosotros cuando son condenados hablamos, o cuando son denunciados, como este caso de Guazorra, querido, no estamos en contra tuya, Guazorra, tenés 10.000 denuncias sobre la cabeza y vas a ir preso. Pero no es que no te queremos, es que es muy raro que mujeres que te están condenando por un montón de acoso, por violencia, por decirle que le vas a pegar a una un tiro en la frente, ¿no? Ah, sí, sí, hay una reiteración de nota en la misoginia de este muchacho. Claro, y además de misoginia, la violencia, la violencia. Vos venís a hacer nota, no tenés idea de lo que es el periodismo. Una nota se pauta con una figura como yo, yo soy una figura. Entonces vos tenés que llamar a mi productora, decirle si tengo ganas de dar la nota. Yo se la doy a todos los chicos de las redes del interior, a todos, no es una cuestión de... Pero con vos, yo soy una figura. Entonces vos me tenés que pedir si podés hacerme una nota y venís, te sentás 10 minutos, te doy una nota, me filmás con ese que llevas al lado y los cuatro guardaespaldas que llevas que putean de la vereda en frente, haciendo de gente. Pero esto de venir a la puerta de la red o putear y ahí va, ahí va ese miserable. Eso no es periodismo, hermano. Te equivocaste mal. No sabés lo que es ser periodista. Pero si estudiás, por ahí, si vas a la Facultad de Periodismo y estudiás, o por ahí andás a hablar con la de La Plata, ¿cómo es que se llama? La de La Plata. Saint-Tut. Y si sabés, boludo, ¿para qué estás con el teléfono? Estaba pensando, estaba buceando, pobre. Saint-Tut, le decís a Saint-Tut que te dé un título de periodista a eso que da ella. O vas a estudiar con el de Quebracho, que es profesor de La Plata. Bueno, acá lo tiene al salame este de Boazora, que vino a boludearlo al Checopar. ¿Qué haces? ¿Cómo te va? Bueno, gracias por molestarte. No, el cargoso este de siempre, está sacado. Y bueno, vino a la puerta de la red, insultar de nuevo, ¿viste? Cantidad de cosas. Sí, nada, y como ya tiene cuatro denuncias mías, yo me fui porque tengo mucho que hacer, ¿viste? Tengo los dos programas. Y no sé, creo que se lo iban a llevar preso por hostigamiento y tiene un montón de causas más. Así que ahora estoy hablando con Servina Martínez para meterle una denuncia más, porque no es posible que este pibe que es medio infradotado, esté todo el tiempo molestando a todo el mundo. ¿Entendés? Pero había dos sentados en una mesa, dos enfrente. No se mueve solo. Se está pasando bastante violento y difícil, y encima, que por mi condición, yo no puedo reaccionar. Entonces, te pones medio nervioso porque tenés ganas de contestar, pero realmente no podés. Yo estoy hablando... Yo no sé, creo que solo quiero decir. ¿ exacto? El ohno... Gracias.